Yo vengo de Copán, Honduras y soy un caficultor de cuarta generación. Mis primeros recuerdos, pues en vez de mi infancia, son de andar en la finca con mi abuela Carmen, con mi mamá Delfina y todas las mañanas era la misma rutina, tipo cinco y media de la mañana, a ensillar las mulas y a seguir a abuelita, a nosotros a pie y ellos en bestia a las fincas de café. La vida le cambió cuando en los 70 se mudó de Honduras a Estados Unidos, específicamente a Chicago. Y venimos de un pueblo, José Anet, donde la electricidad todavía no la conocíamos bien. No habían teléfonos. Adelmo López todavía tiene ese pasaporte con el que llegó a este país. La foto de un niño asustado llegando a Estados Unidos. Él asegura que en ese momento eran pocas las personas que apostaban por su éxito académico. En las calles sobrevivías. Hicimos un montón de cosas que la verdad fue una pérdida de tiempo. A una temprana edad, Al, como se le conoce de cariño, tomó la importante decisión de servir a este país. Solo me gradué de la high school, José Anet, y me fui a marchar a los 18 años. Llegué a la escuela de infantería, iba a ser paracaidista, fuerzas especiales, pero Dios tenía otro plan. Tuve un accidente, casi pierdo el brazo izquierdo. A pesar de esa situación, él agradece el haber sido parte de las Fuerzas Armadas. Para mí sembró más disciplina, apreciar la belleza de este país, todas las oportunidades que nos ha dado. Luego regresó al sur de Chicago, donde trabajó en una fábrica como obrero de línea. Su jefe lo motivó a que fuera a la universidad y se graduó de contador público. Llegué a retirarme después de más de 20 años como presidente ejecutivo de una compañía pública aquí en Estados Unidos. Una compañía que fue una de las fundadoras del American Stock Exchange. Una vez se retiró, sintió que era el momento de volver a sus raíces. Su meta principal era con sus fincas ayudar a su comunidad, ofreciéndole un mejor pago a los trabajadores y un producto de mayor calidad a las empresas tostadoras de café. En nuestra familia hay más de 500 años de experiencia en la caficultura. Y cuando yo era pequeño, mamá apenas podía soportar los gastos. Era una cosa verdaderamente sorprendedora para mí, sabiendo que aquí la gente paga dos, cuatro dólares por una taza de café y el caficultor no recibe nada. Esta finca, la cual es propiedad de Adelmo y de donde vienen todos estos sacos llenos de granos de café, cuenta con la certificación de con manos de mujer, lo cual significa que existe igualdad tanto para hombres como mujeres que trabajan en la misma. Entonces empecé unas fincas con la idea de venderle directamente de la finca al tostador. Bajo el nombre Alma y un corazón en el logo, nació la empresa familiar que se ha logrado posicionar a nivel estatal y nacional. Somos quinta generación de caficultores y mis hijos primera generación de tostadores aquí en Estados Unidos. José Anet Díaz Sánchez, Telemundo Atlanta.